En Barcelona, 200 universitarios tendrán que estar así hasta el día 20, confinados en el Colegio Mayor Peñafort-Monserrat. Llevamos el desayuno, la comida, la cena, les tomamos la temperatura. Ayer nadie tenía fiebre, aunque alguno se encontraba un poco mal. La mayoría inmensa son asintomáticos. También se ha ordenado aislamiento domiciliario para otros 150 estudiantes de este centro que se habían ido de puente. A la espera de nuevos resultados ya se ha diagnosticado a medio centenar de positivos, un goteo de casos que ha llegado a otra residencia próxima, la privada Aleu, donde hay 16 confirmados por salud. Precisamente la Generalitat ha recordado hoy a los estudiantes que deben limitar sus contactos, también puertas adentro de estas instalaciones. Es importante en todos los ámbitos también, en estos, poder reducir la interacción social. Aunque no se ha confirmado el origen de estos dos brotes, la información llega solo unos días después de casos como el de la Universidad de Salamanca. Ha expulsado a 36 alumnos por saltarse las normas anti-COVID durante fiestas inovatadas. Situaciones que preocupan, por ejemplo, en Andalucía. La Junta adoptará restricciones tras las aglomeraciones vistas este fin de semana en Granada, donde aumentan los casos. Lo atribuyen en parte al regreso de los estudiantes a la ciudad. Y en Valencia la policía continúa investigando otra macro fiesta a comienzos de este mes en este colegio mayor. Las clases presenciales suspendidas en el campus de Vera de la Universidad Politécnica no se retomarán hasta el próximo lunes. Gracias por ver el video.